Por los supuestos contratiempos que está teniendo debido a su demencia senil, parece que los hijos de doña Silvia Pinal ya están buscando cambiar su testamento. Aprovechando que la primera actriz no está teniendo sus mejores momentos, se dice que sus herederos ya se pusieron a chambear. Ellos quieren cambiar su última voluntad, ya que debemos de decirlo si son varios millones de dólares los que están en juego. Recordemos que hace poco doña Silvia Pinal dio positivo a la enfermedad mundial. Ella tuvo que ser hospitalizada y tuvo que pasar las fechas navideñas en el nosocomio. Tras su salida del hospital, la salud mental de la primera actriz estaba algo en duda. Sin embargo, Alejandra Guzmán confirmó a través de una entrevista que efectivamente Silvia Pinal tenía demencia senil en el momento en el que se dio a conocer esa declaración. La otra hija de Silvia Pinal, Silvia Pasquel, salió a aclarar todo diciendo que Alejandra había tergiversado un poco las palabras, que Silvia Pinal únicamente estaba teniendo momentos de olvido por las secuelas que había tenido de la enfermedad mundial, no porque tuviese demencia senil. Mientras Silvia y Alejandra estaban en un sinfín de dimes y diretes, el que se puso las filas fue Luis Enrique Guzmán. A través de medios de comunicación se dio a conocer que él ya está gestionando, con un notario, varios cambios en el testamento de Silvia Pinal. Recordemos que Luis Enrique es el administrador principal de los bienes de la primera actriz. Él tiene el poder legal suficiente para promover los cambios del testamento. De acuerdo a fuentes cercanas, estos cambios ya se están llevando a cabo desde que Silvia Pinal salió del hospital. Obviamente por las condiciones de salud en las cuales se encuentra actualmente doña Silvia. Dudamos bastante de que ella en realidad quiera cambiar su testamento. Precisamente fueron sus hijas Alejandra y Silvia quienes salieron a decir a medios de comunicación que su madre no goza de plena facultad mental para hacerle estos cambios a su testamento. Alejandra Guzmán sabe que las cosas pueden cambiar para mal. Tal vez por esta razón hizo público que doña Silvia Pinal prácticamente tiene un contratiempo bastante grande con su demencia senil. La cosa es que si se descubre que Silvia Pinal en realidad sí tiene este diagnóstico, su última voluntad quedaría intacta. Quien aún mantiene la esperanza de que su madre se recupera al 100% es Silvia Pasquel. Se dice que ella piensa que si su madre quiere hacer algún cambio, después lo podrá hacer muy tranquilamente. Pero mientras todo eso sucede, Luis Enrique Guzmán ya está avanzando bastante. Debemos de mencionar que la situación económica no está nada bien en el país. Además, Luis Enrique en varias ocasiones ha sido señalado de quererse quedar con toda la herencia que le pertenece también a sus hermanas y a sus sobrinas. Y es que a ver, Silvia Pinal es una de las más grandes figuras de la televisión mexicana. Se dice que su fortuna puede ascender a más de mil millones de pesos. Así que, ¿a quién no le gustaría quedarse con todo ese dinero? O mínimo que le toque un pedacito del pastel. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.